Una serie de propuestas de la Mesa Técnica por el proyecto sobre plazos y sanciones por incumplimiento de la Ley General del Ramos fueron visadas por la Comisión. Paralelamente los directores de obras municipales entregaron varias recomendaciones, en especial el tipo práctico. Aprobado en general quedó el proyecto de cumplimiento tributario que apunta a recaudar 1,5 puntos del PIB. Se acordó un protocolo para avanzar en la tramitación que incluye secreto bancario y gobernanza de impuestos internos. El despacho de este tema se daría antes de la ley de presupuesto. Definiciones para lo que viene se adoptaron sobre seguro catastrófico de FONASA. Junto con conocer la indicación sustitutiva del Ejecutivo se escuchará a expertos el 7 y 14 de agosto antes de votar. Destacan en la propuesta un sistema de atención priorizado y esperas con diferentes modalidades. Sanjando un pendiente con una indicación del Senado Francisco Chaguán que amplía los conceptos del proyecto sobre datos de usuarios de prepago quedó en condiciones de volver a sala en el punto 2 sobre aparatos que interfieren en comunicaciones u audiencias y se espera votar la próxima semana. Estas y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.